Qué alegría estar acá, del otro lado está Rosita, estamos por Instagram esta vez, así que quienes quieran ir sumándose y quienes luego vean en vivo, perdón, en diferido, este momento, este es el momento en el que yo busco a Rosita. ¡Pero sí, ahí te tenemos, Rosita! Hola, bienvenida. ¡Holita! ¡Hola, buenas tardes! Un saludo hoy, es nuestra primera columna en donde yo no te puedo decir buen día, Rosita, te tengo que decir buenas tardes, suena raro. El día es todo el día, Virginia, así que buen día, Virginia. Buen día, Rosita. No pienses que nos hemos demenciado los que aparecen por primera vez en la columna, este es nuestro saludo desde hace más de cinco años, o sea que son muchos episodios de Mapas para la Vida, solo que ahora, bueno, estamos ayornadas con la tecnología y podemos ir haciéndolo desde donde cada una esté, así que bueno, una felicidad verte allí. Y gracias por estar aquí. Es un placer encontrarnos en este momento, ¿no? Pero claro, creo que sí. Sabés que yo le puse a la invitación, que aunque no era martes ni era la mañana, hoy miércoles 28, sí, y a la tarde, íbamos a hacer la columna de radio, y resulta que recién encontré un avisito que decía, ¡hoy es jueves! O sea que estamos fuera de tiempo, espacio y lugar, me parece. Entonces, bueno, gracias por comprendernos, creo que estamos un poco desfasados todos con este final del año. Último programa de 2023, año sencillo, año en que no ha pasado gran cosa. La verdad es que a veces me imagino nuestra situación con el vértigo de esta época, y a lo mejor le sirve a alguno la imagen. Había, cuando nosotras éramos chicas, por ahí en los años 70, calculo, un programa en donde seguramente no lo venderían en ningún otro lugar. Era un programa que mostraba juegos de distintas aldeas del mundo, y esos juegos comunitarios eran de los más absurdos y extraños y bizarros. Pero había uno de ellos que me quedó como este tiempo, como Argentina me quedó como este tiempo de Argentina, pero no es el único lugar en que estamos así. Eran barriles donde varones, que es el tema de hoy, donde varones tenían que caminar sobre barriles llenos de aceite, sobre aceite, sin caerse. Y el reto era que no tardaba cada uno en caerse, digamos. El que más tardara, porque finalmente caería o no, ese era el ganador. Creo que hombres y mujeres estamos todos así, caminando sobre un barril que no solo se mueve, sino que flota sobre aceite, tiene aceite, y tenemos que agarrarnos de alguna manera, a veces del cielo, para no caer cuando el suelo está muy movedizo. De modo que la época nos pide estos desafíos. Prefiero estos y no los que tuvieron mis abuelos en su ecra, por decir algo. Rosita, ¿querés decir algo de esto? Sí. O de lo que tenga ganas. Bueno, en principio te digo, siempre consideré, digamos, al varón como uno, o sea, los roles principales de la creación, ¿no es cierto? Varón, mujer, y si no fuera por ello, quizás nosotros no estaríamos, ninguna de las dos estaríamos sobre la tierra, ni nadie, tampoco. Es decir que, en sí, para mí el varón tiene su rol fundamental, más allá de la diversidad de géneros que hay en la actualidad. Pero lo que plantea, precisamente, Cristian, desde Puerto Rico, bueno, antes que nada, voy a hacer una especie de prólogo que él hace, que dice, este año ha sido de lujo haberme topado. Me han acompañado y he aprendido mucho con sus programas. Eso lo hago como una especie de prólogo de, o de introducción, mejor dicho, de Cristian. Entonces, él lo que plantea es lo siguiente. Me gustaría escucharles hablar sobre masculinidad. ¿Qué papel tiene el hombre y su energía masculina en este mundo tan complejo? Les saluda Cristian, desde Costa Rica, con un abrazo. Cristian, gracias por prender el tema, desde tu condición de ser un Cristian. Creo que había como dos maneras de encarar el tema. Y creo que nunca hemos hablado de esto tan fundamental. No. Y sí, por supuesto, está lo biológico, desde lo cual existe cualquier entidad biológica que no sea una ameba o un parabensio. A partir de ahí necesitamos lo masculino y lo femenino. Pero también la realidad está organizada desde lo masculino y lo femenino. De modo que había dos maneras de considerar esto. Uno sería el varón, varón como tal. El hombre y la mujer de nuestros tiempos. Incluyendo en ello que esto es independiente de la elección de género que seleccionasen para generar pareja. Por quienes se sintiesen atraídos. O sea que hoy en día está abierto el amor de pareja hacia distintas posibilidades. Y mucho más que esto que estoy diciendo. Pero no voy a poder abarcar eso. Ni siquiera tengo los conocimientos apropiados para abarcarlo. De modo que podríamos hablar de lo masculino y lo femenino. Quiero contar como prólogo Christian y a todos quienes están formando parte de esta columna. Quienes se van sumando y quienes la escuchen en diferido. Como prólogo querría decir que abremo mucho la mirada de Carl Jung cuando él describe lo masculino y lo femenino como arquetipos. El ánimo es el arquetipo de lo femenino y el ánimo es el arquetipo de lo masculino. Y en el esquema tradicional, digamos, si se puede llamar así, de una mujer eligiendo un varón y un varón eligiendo una mujer para constituir una pareja. Lo que sucede es, dice Jung, que la mujer proyecta sus modelos de varón en ese que aparece. E irremediablemente el varón proyecta desde su inconsciente, no es algo consciente, los modelos de mujer que están innatos en él, más las experiencias de mujer, inclusive su madre, lo femenino, que fue quedando como registro en ese varón. Esto quiere decir que cuando nos encontramos con un varón, sea para generar o no una pareja, o cuando un varón se encuentra con una mujer, hay algo que nos preexiste. Es decir que no hay de ninguna manera la percepción de una realidad. Hay la percepción de una realidad que ingresa como la cámara del celular. Recién cuando empezó, como es natural, la cámara estaba enfocando la pared, en tu caso. Estabas filmando la pared, entonces la pusiste en modo selfie. Entonces, en modo selfie, digamos que lo que yo hago es dejarme ser vista. Pero cuando estoy filmando al otro, estoy proyectándole cosas al otro. No estoy meramente tomando quién el otro es. Y el otro, olvídense de que esté captando quién soy yo, ni siquiera intuitivamente, no va a poder evitar, sino proyectar prejuicios que algunos son viscerales, algunos tienen que ver con nuestros ancestros, por supuesto con nuestra época, con nuestra crianza, y también con cosas que nos constituyen, por lo menos desde el momento de nacer. O sea que miramos un poco Marte, Venus, Jung era un estudioso de la astrología, por eso a mí me interesó estudiarla en su momento. O sea que a mí me parecía algo sin sentido, pero me pareció decente estudiarla para decir que gente inteligente que estudiaba eso estaba estudiando algo sin sentido, y encontré sentido, encontré sentido. Bueno, entonces, ese hombre, esa mujer, están dentro nuestro. Y a partir de esto, y sabiendo que nos íbamos a encontrar alrededor de tu pregunta, Cristian, y de quienes nos convocamos en la columna, recordé muchas etapas de mi vida, o momentos de mi vida, en donde yo encarné mi ánimos, inclusive estando en pareja con hombres muy masculinos, pero que no lograban, por ejemplo, abastecer, que se supone que era un rol más masculino, salir y abastecer. O sea que yo salía y abastecía. En este momento es distinto, calculen que estamos, están ustedes en presencia de dos mujeres de 60 y un poco. Yo tengo 62, y Rosita casi. Ahí estamos. Somos como hermanos mejillas. Claro, ahí estamos. O sea, el hombre proveedor, trayendo desde la casa, y yo teniendo que ejercer mi masculinidad. Pero donde más sentí ejercer mi masculinidad, no fue tanto en el rol proveedor, sino, por ejemplo, en tener que defenderme a mí, a falta de un papá que me defendiera, a falta de una pareja que luego me defendiera. Y ahí sería algo así como una obra de teatro que se llamaba Yo soy mi propio marido. En algunos momentos, de cualquier edad, a los 15 años, yo fui mi propio papá, o yo fui mi propio marido, mi propio novio. He tenido y he sentido la masculinidad resolviendo en mí, marcialmente en mí. Y eso tiene que ver con arquetipos que uno encarna. Pero también fui, por supuesto, arremetida por las distorsiones de la realidad que cometí, por poner lo que en mi interior está grabado como lo que es un hombre, afuera, y que afuera había otra cosa. Era otra cosa la que había. ¿Y qué demostró que era otra cosa? La realidad. La realidad demostró que esa persona era distinta y que su manera de encarnar, en este caso, la masculinidad, era distinta de lo que yo buscaba en un marón. ¿Me explico? Así que, así de complejo es entonces. Resumiendo, dentro nuestro está el yin y el yang, dice el tao, ¿no? El taoísmo. El tao está compuesto, si se puede decir así, de dos aspectos complementarios y opuestos, el yin y el yang. Y los dos, estos opuestos y complementarios, cada uno tiene, en algún momento tenía aquí un simbolito el yin y el yang. Cada uno es como un pescadito que tiene un ojito del color opuesto. Es decir, que todos tenemos un pedacito de ese opuesto que necesitamos imperiosamente. Así que, Cristian, es un tema más difícil que nunca. Redondé esta parte que es una digre, más que una digresión, es una digregación de cosas sueltas. Les prometo, espero, poder juntarlas enseguida. Se me ocurrió pedirle, les cuento a todos, que a mí me gusta mucho el tema de la inteligencia artificial para aplicar al conocimiento. Estoy investigando ese tema y dentro de eso, atrás tenemos dos varones jugando, dos niños jugando. Dentro de lo que es eso de ver la inteligencia artificial, digo, a ver qué dice, a ver qué dice esta inteligencia artificial que yo utilizo, que no es chat GPT, eso es de inteligencia. Necesito que me expliques de manera culta, interesante, en qué se destaca el rol de lo masculino para enriquecer esta época y qué desafíos atraviesa un varón, Cristian. Tengo que decir que encontré el conjunto de ideas trilladas más grandes que yo podría haber imaginado. le pedí un poema que buscara un poema, compuso un poema tan espantoso que yo digo, no puede ser tan estúpida la inteligencia artificial porque yo sé que la pregunta está bien hecha, pero ni la inteligencia artificial logró reunir información fresca sobre este tema de un modo congruente. Así que vamos a tratar de hacerlo entre las torres, Rosita. Así que enseguida quería ir hacia qué dolores, yo quería hablar de qué dolores enfrenta Cristian un varón en su época, en esta época. Qué dolores yo veo en varones amigos, en varones que quiero mucho, que son lúcidos, que son íntegras personas, que les duele y de lo cual se habla poco, Rosita, porque las mujeres y nuestras problemáticas que defiendo y he padecido en todo lo que defiendo, tenemos nuestros espacios donde hacernos oír. De hecho, los espacios donde eso se escucha, hay muchas más mujeres que varones, pero y el varón sensible y el varón que hace una pregunta como la de Cristian, estás en problemas, Cristian, pero estás en problemas venturosos. Rosita, ¿querés ayudarme con algo? Sí, mi pregunta sería la siguiente, vos pensás que en general el varón escapa, o mejor dicho, pensás que el varón masculino escapa a la generalidad de la hegemonía masculina, eso por un lado. Y en segundo lugar, te podría decir que concibo al hombre que tiene una mitad de su propia personalidad que es justamente hegemónico y que cree que tiene toda la fortaleza del mundo para poder sobrellevar absolutamente todas las situaciones, incluyendo por supuesto todos los compromisos de familia, trabajo, etcétera. Y por el otro lado está la parte sensible que a lo mejor no admiten que es el qué hacer cuando se sienten solos o cuando se quedan solos. Ahí no tiene la capacidad de resolver como quizás lo pueda hacer una mujer de una manera más práctica. Sí, sí, es muy interesante. La palabra hegemónico importa mucho. Mientras nos miro veo ahí jugar a Tashi y Yude. Son dos masculinos, como dice la policía. Durante muchos años en esta casa estuvieron Tao y Dana. Dana era una niña, por supuesto, una niña perra. Y fueron 13 años de estar juntos. Y para mí fue muy desafiante. Me costaba encontrar armonía en la manera de ser curiosamente de la mujer de la dupla. Y en este momento habiendo dos energías masculinas en la casa es como más armónico, más natural. Hay algo que se hace muy bien desde chiquititos los dos. Es decir, que entre los tres se genera algo interesante. tal vez porque yo jugaba de nena con los amigos de mi hermano porque yo era la nena chiquita y me gustaba jugar juegos de varón, treparme a los árboles, la pelota y la bolita y jugar a la guerra porque jugábamos a la guerra. Y todos esos juegos a mí me parecían hermosos y además ser la mascota chiquita me venía muy bien. Entonces, se percibe una cualidad que podríamos llamar una energía. a veces se sobreusa la idea de energía. Pero es la cualidad de lo masculino y hay una cualidad de lo masculino en la mujer y la cualidad de lo masculino en el hombre. Pero estamos yendo ahora hacia el hombre. ¿Qué sufrimientos tiene? Y voy a ir a esto de lo hegemónico, ¿no? Tiene distintos sufrimientos. Uno de ellos es así como nosotras las mujeres nos hemos visto en la obligación de cumplir los viejos roles por ahora es así. Los viejos roles de asistir, alimentar, cuidar, proteger, amparar, expresar las emociones, hacer terapia, hablar con nuestras amigas, ocuparnos del lenguaje emocional de los vínculos, de la familia, etc. Ganar dinero, ser asertivas, manejarnos en el mundo. Se volvió parte de esa pesada cosa. Muchos varones todavía no están tomando los dos mundos. Pero varones como Cristian están tomando los dos mundos. ¿Qué quiero decir con tomar los dos mundos? Tomar los dos mundos sería un varón que quizás se mueve en el mundo, trata de cumplir los roles que se esperaban del varón, pero no se queda en la estructura hegemónica que se va empezando lentamente a deshacer del varón que considera incapaz a una mujer, inferior a una mujer, del varón que adhiere al machismo, del varón que adhiere al machismo sin darse cuenta, sin darse cuenta con total inocencia. O sea, que eso lo va a ver dentro de unos años, que esa actitud era machista, aunque está luchando por la igualdad de la mujer. Está cambiando su cabeza. El desafío, yo señalaría dos desafíos del varón hoy, Cristian. y aquí tengo que decir que lo he escuchado esto a través de personas, no solamente de libros, de películas, de videos, sino de personas, por los nietos de amigas, los hijos de amigas, sobrinos, etcétera. El varón que aún es de pequeño ni bien empieza a interactuar con el mundo, sobre todo en la escuela, encuentra que en ciertos colegios las niñas se apartan del varón. ¿Por qué es varón? ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué es malo? Es decir, que el varón, así como las mujeres nos hemos cargado con estigmas muy dolorosos que todavía no terminamos de sacarnos de encima, el varón ahora le toca lidiar a él con esta cosa de que se lo perciba como peligroso. La mujer es estúpida, no piensa y no está capacitada para un montón de cosas que no le da la inteligencia antes de ir a votar, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y el varón ahora se encuentra con esa papa caliente que es desde pequeño ser visto rebajado. Sin embargo, es muy triste, no lo digo ni siquiera con una pizca de satisfacción. Ahora fíjense, ¿vieron qué feo que es? No, no, no. No es esa la mirada. Veo el dolor que tienen los nenes, veo el dolor que tienen los adolescentes, veo el dolor que tiene el varón adulto de no saber cómo comportarse y también no saber cómo comportarse ante una mujer que por ahí se siente frustrada porque no se nos hizo una galantería de servirnos primero a lo mejor en una cena la copa o alguna galantería que puede suceder que la mujer estalle diciendo pero ¿quién te pensás que yo yo me sigo? A ver, ¿lo entendiste en qué por qué estamos? De pronto se recibe eso y se vuelve muy nerviosa la situación. Con eso no reivindicamos los derechos de la mujer pero estamos aprendiendo el cómo y mientras tanto somos torpes, toscos, todos, hombres y mujeres. Entonces siguen encontrando la manera gentil del nuevo modo siempre hablamos de la gentileza y la manera gentil a lo mejor es ¿te gusta que te sirva primero? Porque eso significa quiero conocerte ¿a vos te gusta esto? Que te corra la silla la verdad que no sé ando perdido Rosita yo ando perdido ¿te gusto o te molesta? Porque no quiero generarte molestia lo último que querría ni estar molesto yo quiero que estemos cómodos a mí me encantaría que me dijeran eso entonces estamos aprendiendo los nuevos modos los nuevos modos y en esos nuevos modos entonces lo otro que quería decir pero es que ayuda nuevamente es que el varón por primera vez también el varón Chicoy empieza a procurar darse cuenta de lo que siente y a tratar de ponerlo en palabras es decir que hay un clásico de donde estamos saliendo pero en muchos lugares geográficos no se está saliendo todavía no ha llegado esa evolución por conservadurismo de distintos países de distintas provincias la posibilidad de que los hombres se reúnan a hablar de lo que sienten el varón sensible o sea la idea vieja es las mujeres que se preocupan de sí mismas en vez de hablar de chismes y de varones hablan de lo que sienten lo que les pasa los problemas de comunicación entre la familia el no saber qué hacer con el desarrollo de su sensibilidad de su espíritu algo que le duele su pasado el cómo va asumiendo las distintas edades las mujeres hablamos de eso o sea mis amigas y yo hablamos de eso tus amigas y vos hablan de eso de eso no hablaban los varones los varones hablaban de mujeres de fierros de literatura de cualquier cosa menos de emociones espiritualidad pero hoy hay muchos varones que se juntan para hablar de sus dolores ¿cuáles son los dolores de los varones? muchos pero no quiero antes de pasarte la costa quiero en honor a varones que quiero mucho y por favor dejen ingresar la idea antes de enojarse el varón que se encuentra en pareja con una mala mujer porque hemos hablado mucho del psicópata y la mujer víctima el varón el buen varón que se encuentra con una mala mujer manipuladora psicopática que usa a los hijos que no se los deja ver que genera hemos hablado alguna vez el síndrome de alienación parental si alguna vez quieren buscar sobre eso porque les interesa esto que estoy diciendo síndrome de alienación parental esto es el secuestro de los hijos pero ni siquiera como rehenes simplemente como míos les subrupo a mi manera me los llevo lejos y el varón que sufre espantosamente por no poder arropar a sus hijos por no poder hablar por no poder tener tiempo con ellos entonces el varón sufre eso y en honor ya saben quién es ya saben quién es esos varones cuando apelan la justicia por prejuicio tallino no es chiquito ahí está ahí está mi varón tallino estamos hablando de los varones que serio por favor cuando van cuando apelan a la justicia sea un juez o una esposa va a propender a darle la razón a la mujer va a propender a darle la razón a la mujer y eso es el dolor sobre el dolor y escuchar historias desgarradoras sobre esto entonces necesitamos saber que eso está que el varón está sufriendo por empezar a hablar que es un mundo emocional por no saber cómo ubicarse ante la mujer y porque en relación a su posición en el mundo con frecuencia recibe estos prejuicios profundamente injuriantes sobre su dignidad y su persona no nos alcanza el tiempo para todo esto pero quisiera hacer foco aquí Cristian gracias por tu pregunta Rosita si vos recién hablaste acerca de los sentimientos de los varones y que por ahí ellos no tienen la misma capacidad quizás quizás digo de hablar de sus propias emociones entonces yo pienso esto hay como una confusión y por qué acaso la figura masculina está estereotipada y se encasilla en él por temor al juicio de los demás te diría que esa descripción valdría para varones mujeres y quienes se encuentren en toda la gama intermedia todos estamos limitados acuciados y acosados por esa espada de gamucles y estamos nacimos en esta época para generar otra manera de concebir qué es un varón qué es una mujer qué es una pareja qué es lo que no es binario cómo funciona la realidad y para mí pensé también en mis amigos varones no todos tienen una elección heterosexual sin embargo los que no la tienen tienen algo que yo recibo y necesito de su pensada masculino hay un pensamiento masculino y yo pregunto a ver cómo ves vos y en general me trae un punto de vista que ninguna de mis amigas me lo dio y eso me encanta me encanta porque voy voy aprendiendo porque está constituido distinto el cerebro está constituido distinto el bagaje de condicionamiento que tienen entonces nos vemos en la posibilidad de estar juntos y darnos recíprocamente algo que necesitamos pararnos frente al otro como persona si lo exploro como persona depongo por un rato mis prejuicios es un tipo es un varón cosa de niña y ante eso me voy dando cuenta de que puedo enriquecerme muchísimo más y si el varón consigue a la mujer como una persona porque sucede que lo somos va a encontrar mucha riqueza y va a encontrar sin desmerecerse a sí mismo la posibilidad de decir si Rosita me pasa esto ¿cómo lo verías vos como mujer si podés diferenciar mejor de personas? me gustaría que vos me digas como mujer ¿cómo ves esto? la otra vez me encontré con algo que a lo mejor muchos escucharon pero si no lo escucharon vale la pena es una breve historia un hijo un niño viaja con su padre en un coche el coche se accidenta el niño tiene se ve traumatismo de cráneo el padre muere lo interno en un hospital rápidamente es cuestión de tiempo necesita una intervención urgentemente y hay solamente una eminencia que puede salvar la vida de ese niño pero está tiene que tomar un avión y venir en una hora y media dos horas antes no va a llegar se llama la eminencia se le explica en situaciones un niño de ocho años le dan la identidad porque la solicita y esa persona le dice voy a ir rápidamente porque es mi hijo y ahí no sé qué les pasará a la mayoría creo que vos conocés la historia o sea que eran dos varones que criaban a un niño no 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 es esa la resolución de nacer hijo la resolución es que la evidencia es la madre yo sentí mucha vergüenza porque no la dividí porque ante la noción de eminencia y contaba esta historia a tantas personas ninguna me dijo claro es la madre a lo mejor la ni más joven diría es la madre de eso estamos saliendo está antes de que podamos pensar ya está la eminencia es un varón más cómodo dos varones no me confundir entonces de eso necesitamos salir de eso necesitamos salir y el varón que está tratando de hacer eso necesita ser ayudado amablemente gentilmente por otra persona que puede que sea una mujer sin ser desmerecido por estar tratando de sacarse la armadura oxidada hay un viejo librito que sigue siendo actual el caballero de la armadura oxidada el caballero que por ser caballero andante necesita estar con esa armadura protegido de sus propias emociones precisa el varón juntarse con sus amigos pruebe van a ver que hermoso que es y las conversaciones que salen allí son de un valor inmenso como terapeuta los he recibido aunque ahora no ejerzo como terapeuta o varones que me preguntan hemos charlado con mis amigos y nos surgió esta pregunta o sea que yo no estoy en las conversaciones porque son de varones pero de pronto salen cosas que son de su manera de ver la realidad entonces como ser gentiles la gentileza intergénero la gentileza intergénero se llamaría esta columna si no fuera una palabra tan complicada como ser gentiles de unos a otros intergénero de poner las armas sabiendo que las mujeres venimos de mucha hoguera en la que se hemos sido quemadas y sabiendo que ese varón no quemó a nadie y que necesita el respeto ese nene ese adolescente ese adulto porque es un cristian que se está haciendo preguntas así que bendito sea la mujer que se dé el paso para poder hablar con la persona varón y el varón que ve a esa persona mujer eso sería aceptado no mi perro sino que el yin y el yang queden completándose pero no afuera y adentro solamente sino que el varón habilite a la mujer a hacer contacto con su propia masculinidad y viceversa y viceversa ¿querés de donde llegarlo Rosita? respecto a la inquietud de Cristian y seguramente entiendo que de muchos de los varones que puedan estar escuchando esta columna entiendo que todos cumplimos dentro de lo que es nuestro entorno ¿no es cierto? un rol fundamental y que solo solo hay que hallar un consenso para contribuir al bien de un mundo que más que nunca hoy estamos necesitando sí creo que el consenso superador sería un consenso de persona a persona pero cuando digo persona no es sociológico ¿no? si no me quiero dar a entender vos ya lo sabes pero por ahí para quienes recién se asoman a esta manera de ver la psicología una persona inclusive una persona no humana es una porción del todo que viene a vivir la experiencia en esta tierra bajo esa ese psiquismo ese formato esas habilidades que yo no tengo y esas limitaciones que ellos tienen y yo no y si podemos concebir eso eso está como previo a la condición de varón y mujer e inclusive de humano ahí hay una proporción de lo divino del todo del cosmos de lo que quiera cada uno comprender que viene a vivir la experiencia humana entonces después puedo asomar hacia la otra persona para escucharla para preguntarle y permitir que me pregunte y darme a entender y acá hay algo que lo ha complicado todo Rosita y acá abarco todas las posibilidades genéricas si hablamos de pareja sobre todo en la pareja el valor de la seducción el valor de la seducción la seducción me va a complicarlo todo la seducción es más o menos como se hace en un cierto tipo de maquillaje donde se procura dibujar en el varón o en la mujer los ojos de tal manera que parezcan más grandes y disimular supuestos defectos que a lo mejor son hermosuras de ese rostro pero te escondo algo y te resalto algo para que no veas a cara lavada quien soy en el sentido metafórico y eso va haciendo que uno imposte su manera de ser los vínculos que mejor funcionan son los vínculos de dedicada autenticidad la autenticidad no es ser bruto entonces bueno estoy así sin bañarme pues yo soy así mi casa es un desprolote pues soy de prolija o de prolijo no te cuido te doy mi mejor versión pero sin venderte lo que no soy hay una película que no sé cómo se llama y posiblemente no sea muy valiosa como cine la vi hace mucho en donde es una cita de dos personas a través de una aplicación de citas y bueno van a pasar la noche de seducción y bueno y la ropa y la casa y prepara la casa y ella se prepara y todo eso que está lindo no digo que no sucede que a ella le cae mal la comida él come mariscos y parece que es alérgico terminan en el hospital vomitados un desastre de los pelos parados la pintura corrida él hecho lo peor pero él se queda acompañando a ella y ella se queda acompañándolo a él y el día largo que dura más de 24 horas termina todo todo tan poco glamouroso pero el tipo vio que ella se quedó y ella vio que él no se espantó de cuando ella se puso como loca le salió ese carácter podrido de sentirse mal y no saber cómo lidiar con todo ese pegajoseo en el que se metió pero de ahí curiosamente sale algo que está empezando y que pinta bueno esa historia de amor me gustó mucho me gusta más que la de la cenicienta todas esas historias que nos han contaminado la cabeza y si empezáramos por ahí y si empezáramos por estar así de sencillos nos encontramos en el parque en pata a tirarle de comer a los pescaditos del lago y nos arreglamos los bolitos para esta noche pero yo quiero que sepas que tengo un carácter horrible cuando me levanto y a mí me gusta mucho estar sola y eso tengo tres hijos no sé esas cosas que no debieran nunca ocultarse para poder conquistar al otro mucha pérdida de tiempo no funciona por eso no funcionan las aplicaciones de cita cuando se va por ahí no funciona Rosita hoy la hicimos más larga redondeás vos por favor estamos ya muy pocos muy pocos días de cambiar el almanaje digo yo o sea cronológicamente hablando y siempre da lugar para la reflexión pero yo creo que esa reflexión depende de cada uno de nosotros ¿no? quién quién es quién ¿no es cierto? para dar una una sugerencia yo lo único que pienso es en que uno tiene que intentar consensuar con uno mismo para estar bien con el resto seas varón o seas mujer ¿no? y lo interesante sería que en ese consenso que uno o autoconsenso que uno logra sea siempre pensando en el bienestar propio y el de todos y sería muy gratificante que el próximo año en lugar de estar contrariando contra todo lo que se decide uno colabore con lo que se decide ay sí ay sí y diría que sí el consenso de pareja es una mutua colaboración más allá de los disensos si vamos a formar a los juntos una familia una pareja se busca la colaboración y esto esto que decís el autoconsenso me encantó porque sería lo contrario del autoodio ¿no? el autoconsenso el poder estar de acuerdo con uno mismo ese estar de acuerdo con uno mismo es que uno está está capacitado para pensar por sí mismo y estar solo y por eso puede abrirse sin temor a perder y sin temor a que se entrometan el otro en nuestra vida nos haga cambiar de pensamiento puede abrirse a otras maneras de pensar puede abrirse a estar con el otro y a ver qué modelo de vínculo es propio de nosotros nosotros quienes somos hoy a esta edad y con esa otra persona entonces hay tantos modelos de vínculos que funcionan y en relación a vos Cristian gracias por la pregunta gracias por estar aquí gracias por participar de tu vida afectiva ojalá que algo de todo esto que ha sido variopinto que en el día de hoy sirva le sirva a cada uno de nuestros escuchantes de alguna manera y si alguien quiere hacer algún aporte yo propongo que esta sea como la columna es la columna final de este año 2023 que trabajemos juntos que hagamos aquí debajo y debajo en Instagram y debajo de ahora estamos en TikTok también y debajo de YouTube y debajo de que pongan vuestra propia manera de ir generando la comprensión de este asunto que descubrieron que les sirvió que les sirvió procurando no caer en sí pero las mujeres ah pero los varones busquemos el autoconsenso y el consenso con el otro en el respeto de que hay un hombre aquí que ha abierto su intimidad cuando alguien abre su intimidad uno no puede blandir ningún dedo en alto necesita ser tan delicado como es la intimidad que se abrió así que gentil y delicadamente compartamos las comprensiones que tenemos de estos temas diría también Rosita que posiblemente si escuchamos esta columna dentro de un año o dos nosotros no estaríamos de acuerdo con cosas que hemos dicho pero es necesario decirlas para darse cuenta de que uno pudo cambiar el punto de vista yo a veces vuelvo al humor de gente que yo he apreciado he vuelto al humor de con todo respeto Fontana Rosa y decir ay que feo esto que dijo que machista que feo y bueno en aquel momento me he reído de esto y hoy no no me río más y digo no es gracioso serio con Rosita si estamos en una mesa y aparece un chiste machista las dos miramos con cara de killers y decimos no es gracioso pero no nos hemos puesto de acuerdo simplemente es así así que si hay algún yerro en todo esto disculpenos la limitación de la época y de nuestras propias personas por supuesto gracias Rosita te abrazo fuerte fuerte gracias Tashi Juden dije jueguen atrás para que se vea la energía masculina nunca han hecho eso así que los han visto en acción a los dos salvajes han quedado agotados han terminado la columna gracias Christian gracias Mario Luis Gawel que es quien produce la producción de sonido para Spotify donde están los 500 y pico de episodios en esta columna que sea un buen año nuevo para todos que puedan celebrar celebrar lo que se pueda celebrar porque siempre hay mucho para agradecer así que celebremos lo celebrable y el que esté apachuchado porque le están pasando cosas difíciles que pueda ligarse a lo que es amoroso en la vida y dárselo el permiso al que esté triste de estar triste también en la mesa es necesario es parte de esto valorarlo valorar lo que tenemos y no siempre estar pensando en lo que no exactamente de eso se trata hasta la próxima en un momentito va a estar el video subido a quienes están aquí lo que pusieron ahora va a quedar borrado porque lo hace así Instagram y luego va a estar en Facebook esta Rosita querida hasta pronto gracias a quienes se mueran hasta la próxima sigla